Bueno, con este sistema dentro de sus ventajas encontramos la primera, como más importante, un ahorro del 80% de nuestra economía. ¿Esto a qué vamos? A que un tubo de PVC normal para un sistema hidropónico oscila entre los 200 y 300 pesos mexicanos. Lo que se busca aquí con esta alternativa es que son objetos que tú tienes al alcance de tu casa. Entonces, por ejemplo, las botellas, en este caso, si tú no las tienes y las quieres adquirir, oscilan entre 2 y 3 pesos máximo. Otra de las ventajas que tenemos es que ayudan a prevenir la erosión del suelo, ya que, como sabemos, la agricultura y las actividades que se desarrollan dentro de este sistema durante los años han deteriorado la tierra. Por lo tanto, el sistema de hidroponía beneficia que no haya erosión del suelo ni contaminación del mismo, pues se usa y también se conserva el agua. Otra ventaja que tenemos es la obtención de alimentos básicos como hortalizas, ya que, como lo comentaba, en estas botellas podemos plantar nuestras hortalizas. Y aquí podemos obtener plantas tanto de ornato como para uso en medicinales. Un ejemplo es la hierbabuena, la cual sirve para una pequeña gripa. En caso de que tú sientas aquel malestar de gripa, solo tomas las hojas, preparas tu té y lo tienes al alcance de tu casa. Otra ventaja que tenemos es que las puede instalar en un espacio muy reducido, ya que no requieren de un espacio grandísimo. Y su instalación es fácil, no lleva tanta teoría como tal, su instalación es muy sencilla. Otra de sus ventajas es que no requiere de herbicidas, ya que estos herbicidas afectan demasiado al suelo, ya que en algunas cuestiones afectan a las aguas que se encuentran subterráneas. Entonces, con estos sistemas lo que ayudamos es a evitar el uso de aquellos herbicidas o aquellos químicos.